Los medios de comunicación nacionales informan a diario de las consecuencias de la sequía y la destrucción ambiental en los recursos hídricos de Nicaragua. Algunos ambientalistas señalan que centenares de ríos y fuentes de agua del país se han secado, mientras en las redes sociales crece la indignación por el deterioro de valiosos recursos como el salto de la estanzuela en Estelí. Y para hablarnos de las consecuencias que este fenómeno puede tener en este país, hoy nos acompaña Ruth Selma Herrera, especialista en recursos hídricos. Muchas gracias, Ruth Selma, por estar con nosotros. Me gustaría que comencemos hablando con un artículo que publicaste en tu blog personal, en el que retomas el tema de la crisis de agua que vive el país, sobre una reforma, una propuesta de reforma que el presidente Ortega envió a la Asamblea sobre la ley de NACAL, en la que vos decís que le quita competencias al Instituto Nacional del Agua. ¿Qué establece esta reforma y por qué puede ser negativa? Bueno, a mí me parece que es inadecuada porque no está enfocándose la acción que se desarrolla desde NACAL en el problema de fondo, sino que está como dándole vuelta al tema y diciendo que NACAL necesita más competencia, más poderes, poderes ilimitados para que autorice pozos, para que abran pozos donde quieran con sector público o privado. Y el problema de fondo no es ese, el problema de fondo es cómo estás administrando de manera integral tus recursos hídricos. NACAL es un actor más en este asunto y le están quitando competencia a otras instituciones que ya existen para darle fuerza a NACAL. La presunción que yo tengo cuando le dan esos poderes, no le dan dinero, no hablan de la recarga del acuífero, no hablan de proteger las fuentes de agua y de nuevas inversiones en serio, es que lo que quieren es allanar un camino para empezar a privatizar el agua, como ya se está haciendo con algunas urbanizadoras que indebidamente están administrando el agua y que deberían de transferir esos sistemas a NACAL. Entonces de repente aparece cualquiera que dice, yo te resuelvo ese problema de escasez, dame la concesión y voy a perforar pozos. Y empezás a abrir un camino que es peligrosísimo para revertir las demandas y las conquistas que nosotros los usuarios tenemos en materia de agua. Ayer presentaste los avances de una investigación amplia que estás haciendo sobre la subcuenca 3 aquí en Managua, que es un recurso importante para los habitantes de la capital. ¿En qué situación está y qué amenazas podría tener? Sí, mira, yo quisiera relacionar esta investigación que estoy retomando con lo que está pasando a nivel nacional. Sabemos que hay un despale inmisericorde que hay que detenerlo de inmediato, sabemos que hemos perdido muchísimos ríos, fuentes de aguas superficiales, manantiales, quebradas, que tenemos muchas fuentes contaminadas también y que estamos dependiendo desde hace más de 50 años de agua subterránea para el consumo humano. No así en los sistemas rurales de agua, donde hay como un 60% que dependen de esas aguas superficiales que se están agotando y va a haber una terrible sede en el campo. En el caso de las ciudades, fundamentalmente depende de aguas subterráneas. Y en el caso de Managua, de la subcuenca 3, porque Managua tiene tres subcuencas y una de ellas, la 3, que es la que va desde Sabana Grande, pasando por Valle Gote, el Veracruz, parte de Esquipula y parte de Ticuantepes, todo ese bloque que se puede apreciar en los mapas que vamos a presentar, muestran que, de acuerdo a los estudios que hizo la cooperación japonesa, que en 1993 concluyó una investigación científica muy seria sobre cuál es el estado de las reservas de agua en el subsuelo de todo Managua, identificó que justamente esta zona, que es la subcuenca 3, es la que alberga el agua más abundante, de mejor calidad, aparentemente la menos vulnerable a la intrusión del lago o a otros factores naturales que la puedan dañar, donde hay tipos de suelos que te dan esa calidad de agua, etc. Quiere decir que nosotros deberíamos estarla conservando como la mejor reliquia para el futuro de esta ciudad. Y entonces resulta que hemos encontrado, y esto no desde ahorita, en el 2008, estando al frente de NACAL, iniciamos una investigación que advirtió de los riesgos de poner contaminantes sobre esa zona de recargo del acuífero, del serio problema de no estar haciendo la infiltración de agua porque estás quitando los árboles, estás poniendo pavimento, techo, andenes y estás impermeabilizando los suelos. Mencionas que uno de los principales riesgos, de hecho, es la construcción de urbanizadoras en la zona. Entonces resulta que por irresponsabilidad en ese momento de los gobiernos precedentes, de Bolaños, de Alemán y del mismo Daniel Ortega, por irresponsabilidad de las instituciones, tanto de Marena como de la Alcaldía como de NACAL, en los gobiernos precedentes, también autorizaron permisos de manera incorrecta, pues a lo mejor bajo procedimientos nada transparentes. Entonces se fueron a posar incluso sobre los campos de pozos que hay en Sabana Grande y en la zona de Veracruz, urbanizadoras que están poniendo en riesgo la contaminación de esas reservas de agua. Que de llegarse a contaminar, quedaría la ciudad de Managua sin la principal fuente, porque en la actualidad 70% del agua que se distribuye en Managua viene de la subcuenca 3. De esos campos de pozos que los japoneses construyeron, a partir de ese estudio del 93, dos grandes campos, uno en Ticuantepe y uno en Veracruz, y el otro en Sabana Grande. Y a partir de eso, en el 2004 elaboraron un plan maestro para Managua, donde ellos identifican, además de la protección importante de esa subcuenca, que no pueden posarse tal cantidad de residenciales o hacer actividad agrícola, identificaron el lago Cozibolca como la siguiente fuente que van a tener los Managuas después de esta subcuenca 3. Y posteriormente, dos estudios que se conocen con el nombre de Subwar, fueron hechos por la cooperación sueca y por una universidad de Estocolmo, donde ellos hacen una profundización del estudio de los japoneses y señalan cuál es la vulnerabilidad que tiene el acuífero de Managua, en particular la subcuenca 3, y todas las advertencias que hay que hacer para evitar que se contaminen estas fuentes de agua. ¿Y qué se debería hacer desde el punto de vista de las autoridades? Vemos, por ejemplo, la Cámara de la Construcción que dice públicamente que es necesario que el sistema habitacional del país crezca porque hay un gran déficit, el mismo gobierno lo dice. ¿Qué medidas se deberían tomar para que la ciudad pueda crecer, pero sin afectar este recurso tan importante? Sí, mira, hay diversas medidas, unas más complejas, otras menos, podemos mencionar algunas. Lo primero que hay que hacer es escoger hacia dónde debe crecer Managua y proteger la subcuenca 3 para que no siga concentrándose el crecimiento no solo de urbanizadoras, de asentamientos, de barrios, sino de las propias casas que ha construido el Estado en Vía Dignidad y en Vía Belén. Las fueron a poner sobre la subcuenca 3. En segundo lugar, nunca construir nada, absolutamente nada sobre lo que es la zona núcleo, que fue lo que nosotros en su momento, en el 2008, lo llamamos zona de Veda, con Dionisio Marenco, que era el alcalde de Managua. Ahí no se puede construir absolutamente nada, es decir, a 250 metros de los campos de pozo. Y luego, en el kilómetro restante, que es la segunda zona colindante a la zona más protegida, deben de revisarse el tipo de modelos constructivos, el tipo de viviendas, respetar lo que dice la ley de aguas, que hay que dejar un 25% de tierra, de bosque, para área de recarga. Y, por supuesto, no puedes ir a hacer cualquier fosa séptica, cualquier planta de tratamiento de agua servida, porque el riesgo de que los gérmenes viajen rápidamente por una roca fracturada, por un suelo que es de origen volcánico y contamine ese manto acuífero, es alto. Pero te quiero decir, aún hay plantas de tratamiento que, siendo de lodos activados, están sin el mantenimiento. Hay rebose de aguas crudas, hay crecimiento de cualquier cantidad de focos de contaminación sobre los cauces. Vos te vas al cauce, el borbollón, y no solamente están cayendo aguas servidas crudas de algunas urbanizadoras, de las plantas que no les dan mantenimiento o que son unas especies de fosas sépticas, pero también hay basura de todo tipo, incluso basura que se considera radioactiva. De tal manera que hay barrios donde se están drenando las aguas servidas y varias urbanizadoras que están drenando aguas servidas a los cauces. ¿Qué sucede? Ni Marena ni otras instituciones del Estado que están vinculadas a la protección de los acuíferos están diciendo esta boca es mía, pero definitivamente hay que decidir ir a revisar esas plantas de tratamiento, establecer las sanciones de inmediato para que no se siga contaminando y por otro lado hacer una reorganización de todo lo que son las áreas que han sido despaladas para empezar a reforestarla, hacer obras de recarga del acuífero, retenedores de velocidad, pozos de infiltración, porque resulta que las urbanizadoras tampoco están construyendo los pozos de infiltración que son necesarios. Y en ese sentido se trata de, frente a esta magnitud de la crisis, frente al riesgo de quedarnos sin agua, frente a toda esa seriedad de estos estudios que se hicieron, porque tienen cualquier cantidad de variables matemáticas calculadas para la recarga, nosotros tenemos que exigir que se cumplan las leyes, que se decida una protección seria de esto, pero también que se empiece, digamos, a legislar en temas que es la extracción, porque no solamente se esté extrayendo el agua que Nacal usa para abastecer aproximadamente 110 millones de galones por día, sino todos los pozos privados que están sacando agua y que no pagan el agua y que no hay aparentemente dinero para hacer estas obras, pero es un riesgo muy grande. Del tema que puede jugar aquí el Parlamento me gustaría hablar, pero quisiera saber en qué situación está la calidad del agua que estamos consumiendo los capitalinos. Bueno, yo no podría asegurar, porque eso solo lo sabe Nacal, podría decirte que hasta cuando yo estuve había un 95% de garantía de que había un agua de muy buena calidad, esa es información que le tiene que dar Nacal, pero además de eso, recordá que Nacal está mezclando aguas de distintos pozos, aguas de Azuzosca y que tiene que hacer un monitoreo que debe ser público sobre la calidad del agua, tanto en las fuentes, en los tanques, en las redes. Entonces, sí quiero decirte que cuando hay muchas roturas en la tubería, cuando hay fugas, se contamina el agua, y que hay que hacer todo un proceso de limpieza, de lavado y cloración, que no puedo asegurar que se esté haciendo con toda la disciplina del caso, pero la responsabilidad de entregar agua en cantidad y calidad suficiente es un mandato que tiene la ley de aguas y que se debe cumplir. ¿Y qué está pasando con el tema de la distribución? Vemos en los medios de comunicación fotos dramáticas de gente con baldes reclamando que quieren agua porque tienen a veces semanas en las que no llega el servicio hasta las casas, principalmente en barrios muy pobres de la capital. Hace una semana vimos un enfrentamiento entre pobladores por un pozo que querían romper prácticamente. Bueno, mira, sucede que hay problemas originados en la falta de inversión porque va creciendo la población muy rápidamente, hay muchos barrios, asentamientos y urbanizadoras nuevas y la cantidad de pozos que se hacen para responder a esa demanda son muy pocos. Pero también se están elevando las pérdidas técnicas y las fugas. Eso lo señala el estudio de los japoneses y dice que incluso no habría que tener que hacer más pozos si lográramos reducir las pérdidas técnicas y las pérdidas comerciales del agua. Creo que en Enacal, en vez de retroceder los indicadores de agua no facturada, los han hecho avanzar y se está perdiendo prácticamente la mitad del agua que entra en las redes. Y a eso se le suma el hecho de que muchos pozos que están en zonas donde el acuífero no es muy profundo o donde el acuífero ha perdido nivel por la falta de recarga porque tenemos despalada Managua, las zonas de recarga y no hay obras de recarga. Entonces, en ese sentido, si los pozos van perdiendo agua porque les estamos extrayendo 110 millones diarios de galones y no estamos inyectando y filtrando agua, el acuífero se va deprimiendo y cada vez los pozos van a dar menos y cada vez van a ser más insuficientes los volúmenes que llegan a los barrios. Entonces, la tendencia en Managua es a que haya más escasez, a que haya menos agua en el subsuelo y a que no tengamos posibilidades de recargar el acuífero con el agravante de que si no detenemos ya los problemas de riesgo de contaminación y de impermeabilización en la subcuenca 3, también perdamos el agua de calidad que tenemos ahí. Creo que el gobierno debería de ver con ojos de emergencia la situación del agua, no solamente el despale indiscriminado, criminal que se está haciendo en los bosques, en los pocos bosques que nos quedan y en Bozaguas, sino también la responsabilidad que tienen de asegurarnos que vamos a tener agua y que después sigue solamente el Cozibolca, que también hay que asegurarlo que no se toque. Pero yo no siento a las autoridades del agua gobernando el agua, la siento viendo con absoluta negligencia este problema y como que no es responsabilidad de ellos, les atañe y tenemos que exigirle, porque eso es salud, es vida, es condiciones de tener una calidad de vida mínima, pues y en Managua esto se está convirtiendo en un problema inmanejable. ¿Y la asamblea qué puede hacer desde el punto de vista de legislación? Mira, así como está conformada la asamblea, que lo único que hacen es levantar la mano para aplaudir lo que manda el gobierno, yo no veo a esta asamblea nacional haciendo nada. Yo más bien veo a la población reclamando sus derechos, emplazando a esos diputados para que al menos lean las leyes que han aprobado, para que al menos tengan conciencia de la responsabilidad que tienen con todas las leyes ambientales y de agua que están aprobadas y para que inicien un proceso de investigación sobre las cosas incorrectas que se están dando, no solamente en el despale, sino en la administración de las aguas subterráneas, donde vas a encontrar derrames de agua servida, además de esquipulas, además de en Veracruz, en la zona del aeropuerto, en la zona de Ciudad Sandino, donde hay urbanizadoras nuevas y donde hay asentamientos nuevos y no hay una vigilancia directa sobre esas plantas de tratamiento, se están produciendo derrames que ponen en riesgo la contaminación de esas aguas que son un atentado contra el derecho de tener un adecuado abastecimiento de agua potable. Una última pregunta, Ruxelma. Veamos a futuro, ¿qué papel jugaría el lago Cocibolca en esta crisis? Mira, el lago Cocibolca es la única fuente de agua, el único cuerpo de agua dulce, apta para convertirla con procedimientos sencillos y baratos en agua potable. Este lago es la única posibilidad de que más adelante, de aquí a 10 años, Managua tenga agua. Para que Carazo, toda la meseta de los pueblos tenga agua, se va a tener que invertir seriamente en sistemas que lleven el lago de Cocibolca. Granada no va a tener agua, Rivas no va a tener agua y las ciudades costeras del lado de Chontales y Huaco tampoco. No digamos ya los sistemas de riego para asegurar la seguridad alimentaria, pero el futuro de una buena parte del Pacífico y parte del centro, digamos en este caso sur de Nicaragua, depende del lago Cocibolca. Los miles de sistemas rurales de agua que se alimentan de las aguas subterráneas que están vinculadas al lago Cocibolca, entonces nosotros estamos hablando de que ese lago es sinónimo de nuestra sobrevivencia en términos del agua potable y de la seguridad alimentaria y por eso no hay que permitir que nadie, que nadie le meta mano al lago Cocibolca. Lo que tenemos que hacer es protegerlo porque así como seguimos despalando, recibiendo solo sedimentos y contaminantes que hay que evitarlos, tanto de agroquímicos como de aguas hervidas lo vamos a dañar, pero nadie va a asegurar la vida en Nicaragua si desaparece o se altera la vida biológica o se daña por regalárselo a los intereses canaleros, digamos, este cuerpo de agua que significa la vida de los nicaragüenses. Muchas gracias, Rutherma, por estar hoy con nosotros y brindarnos este panorama desalentador a pesar de que hay posibilidades de cambio en el país. Gracias por estar con nosotros.